Ya un volviendo, desciende desde el cielo, viendo libertad, llenando tus poderes, tu gloria está en este lugar, se mueve y me vuelve más, tu gloria está en este lugar, se me muerde y me vuelve más. Se escucha un sonido, enciende desde el cielo, cayendo libertad, llegando a los poderes, se escucha un sonido, enciende desde el cielo, cayendo libertad, llenando tus poderes, tu gloria está en este lugar, se mueve y me vuelve más, tu gloria está en este lugar, se mueve y me vuelve más, tu gloria está en este lugar, se mueve y me vuelve más, tu gloria está en este lugar, tu gloria está en este lugar, se mueve y me vuelve más. Algo está pasando, los cielos están abriendo, ángeles están cantando, y los demonios están huyendo, no hay, no hay enfermedad, no hay enfermedad, donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad, y algo está pasando, los cielos están abriendo, ángeles están cantando, y los demonios están huyendo, No hay eternidad, no hay cautividad, porque es mi planeta, María y mi hermana, tu gloria está en ese lugar, se muerde y no vuelve más. Tu gloria está en ese lugar, se muerde y no vuelve más. Si le adoras, él se manifestará. Si le adoras, él se manifestará. Si le llamas, él se manifestará. Si le adoras, 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 él se manifestará. Tu gloria, tu gloria está en ese lugar, se muerde y no vuelve más. Tu gloria está en ese lugar, se muerde y no vuelve más.